Ya está grabando Tengueu 4 minutos para tirarse estrés Yo me vais tirar, si Que va? Pero oye, intenta no cauremos de palillo Manténs? Yo vais a ficar los brazos para amortiguar Me cago en la puta Guato que ha pisado chaval Va Erick, la foltereta Va Manolo Voltereta no arre Corre Que guapo tío Hostia puta Esta guapo tío No me toques ya Lleva una